Tenista profesional argentino aterriza en España, concretamente en Barcelona, y lo que le pasó os sorprenderá. O quizás no. ¿Queréis verlo? Acompañadme. Tenista argentino, profesional, Fede Coria, llega a Barcelona. Y ocurre lo inesperado. No me hubiese imaginado que en un parking de un aeropuerto había tanta... O sea, que era tan común en Barcelona, por lo que hablamos con toda la gente ahí, y pasaba todos los días, llegamos a la comisaría, y teníamos dos personas adelante que la habían robado. Nunca me hubiera imaginado que esto pasaría en un aeropuerto, el de Barcelona. Le han robado en el aeropuerto de Barcelona, en el parking del aeropuerto de Barcelona. Atención, porque esto es bastante interesante. Entonces, después yo me puse a pensar, y sí, cuando estaba esperando a que me atiendan para que me den la llave del auto, había tres flacos que nunca los llamaron, estaban antes que nosotros, creo que fueron esos los que nos marcaron, y se meten entre los autos, y bueno, ya tienen ese modo super andy. No me hubiese imaginado. Lo de siempre. Lo que ocurre en Cataluña, y especialmente en Barcelona. Pues bien, vamos a seguir por aquí, con el tenista, con este tenista de nombre Coria, y a ver qué nos cuenta por aquí. Después fuimos a hacer la denuncia del aeropuerto, y bueno, eso también te da un poco de tristeza, de que tengan todas las cámaras, toda la tecnología posible, y no puedan hacer nada sin la autorización de un juez. Tienen las cámaras, y no pueden hacer nada, sin la autorización de un juez. ¿Esto es progreso también? Entonces queda todo un poco en la nada, o no nos sirve, no termina sirviendo de nada. Ellos mismos te dicen que el que roba tiene más derechos que la víctima. Ellos mismos te lo dicen. Con los mozos, con la policía, con la guarda civil. Después de hacer dos horas la denuncia, porque tuvimos que esperar a la otra gente que haga la denuncia. Después fuimos... Lo de siempre. Y hay que decirlo otra vez. Sin seguridad no hay libertad. Seguridad que brilla por su ausencia, especialmente en Cataluña. Sigamos escuchando al bueno de Coria. Fuimos para sacarnos la duda, porque el celular, el flaco agarró, se subió al metro, se fue para el Raval, ¿no? El bar, fue para el Raval. ¿Cómo? ¿Al Raval? Imposible, nunca lo hubiera imaginado. Y nos marcaba la dirección exacta, y bueno, fuimos. Al lado había una bicicletería, del otro lado había una barbería, así que el edificio estaba en el medio. Te marca perfecto. Y no puedes hacer nada. Sabes perfectamente dónde está tu móvil, o tus pertenencias, entre ellas tu móvil, tu teléfono móvil, y no puedes hacer nada. No es la primera vez que lo vemos. Y bueno, empezamos a hablar, salió justo una propietaria que vivía ahí, y Flor habló, y ella, bueno, nos dijo que vayamos a la esquina, imagínense, que no quería que nadie la vea para no quedar como una buchona. No quería que nadie la viera, a esa mujer, para no quedar de chivata. Y esto es ya tercermundismo, pero en esteroides. Nos dijo que en el cuarto piso vivía alguien que ellos sabían que robaba, a nosotros marcaba las cosas ahí. Ella nos dijo, si quieren yo les abro, pero bueno, también uno se va a arriesgar tanto por lo material, hay cosas más importantes. Hay cosas más importantes, pero esto es una puñetera vergüenza. Y esto al final va en perjuicio de todos, porque esto es un tenista famoso, creo que está en el top 100. Esto se va a correr la voz sobre este tipo de cosas, si es que ya no se ha difundido por ahí. Y es importante que se corra la voz en este sentido, aunque nos perjudique en el tema turístico, pero por lo menos que no vengan con la empanada, porque es que es brutal. Pero es tristísimo que tengamos que estar así, es que es de locos, no se puede hacer nada, nunca jamás, ante nada. Bueno, vamos a seguir escuchando. Busqué, había una avenida cerca, busqué, había dos guardias, me dijeron que ellos no pueden hacer nada, que no se iban a meter. Sabes exactamente dónde están tus pertenencias, pero no puedes hacer nada, y la policía no puede hacer nada. En el aeropuerto te roban, hay cámaras, y nadie sabe muy bien para qué son, porque no pueden hacer nada con las imágenes. Ellos llamaron por teléfono al 911, bueno acá es otro número, 122 o algo así creo que me dijo. 112. Tampoco dijeron que ellos para actuar necesitan verlo en el momento, si no, no pueden hacer nada. Sí, o con una orden judicial. Está flipándolo. Y viene de la Argentina socialista, recordemos que este chico es argentino. Afortunadamente ya no es socialista. Es verdaderamente brutal, brutal, de locos. Tenemos por aquí a Nanakase, que ha regalado una suscripción a gratis. Muchísimas gracias Nanakase, además es tu regalito número 500, ni más ni menos, ni más ni menos. El señor del fuego, por supuestísimo, siempre aparece por aquí. Muchísimas gracias Nanakase y un abrazote muy muy fuerte para ti. Y bien, vamos a ver, porque al parecer entra en el edificio gracias a otros vecinos. Pero esto no pasa, en Barcelona no pasa. Atención. La familia de cuatro personas y la chica re buena onda dijo, sí, vamos, 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 vamos a meternos, vamos a tocar una puerta. La mina vivía ahí, se la re jugó, subimos, yo después filmé, ahora veo si ponemos alguna de las imágenes. Fuimos tocando puerta por puerta, re flaco, que si me iba a abrir y me iba a decir, sí, tomá flaco, te robé. Claro, es que, es que, de verdad, es que es muy triste, pero es que provoca risa, claro. Llamas, te abren la puerta y dices, oye, ¿me robaste? Sí, te robé, aquí estoy. No te lo va a decir, además. Por el momento de tu novia, nosotros lo que nos importaba eran los pasaportes de flor, porque mañana nos tenemos que volver a Argentina y, bueno, necesitábamos los pasaportes. Pero nada, nos queríamos sacar la duda, fuimos, tocamos la puerta, obviamente nadie. La familia de cuatro personas. Es alucinante. Le han quitado los pasaportes y tienen un problema. Yo también pregunté a algunos locales al lado, me dijeron, anda, ahí hay unos pakistaníes que saben... ¿Pakistanís? Donde venden las cosas robadas, hablar con el pakistaní, si le querés comprar algo, habla español mejor que yo. Ahora le preguntás dónde están las cosas robadas, porque me marcaron un par de vecinos que él sabía y de golpe no habla nadie español. La primera otra cosa que me sorprendió, de diez personas, un español con suerte, son todos extranjeros. De diez personas en el Raval, un español con suerte. Y esto que dice es lo clásico, ¿no? Si les interesa, hablan un español, vamos. Mejor que cualquiera de nosotros. Si no, yo no hablo español. Lo de siempre. En fin. Es absolutamente brutal. Brutal, brutal, brutal. Es flipante. Es flipante. Esto es lo que tenemos en España. Pero algunos siguen negándolo.